La primera línea que está expuesta al COVID-19, el cual son los trabajadores de la salud, son los primeros que deben recibir la vacuna, dijo el doctor Jorge Manzanares. Como ya sabemos, en el COVID debemos ser siempre priorizados los que están más expuestos, siempre los que tienen mayor exposición. En este caso, quienes son la primera línea de defensa, los médicos a ley, son los que más están pegados, son los que más tienen contacto con pacientes con COVID, siempre deben ser los primeros. Después de ellos, ¿quién debería ser priorizado? Los que tienen mayores factores de vulnerabilidad, o sea, que tienen enfermedades concomitantes que los pueden llevar a la muerte. ¿Quiénes son esos? Por ejemplo, los pacientes ya mayores de edad, los mayores de edad, mayores de 50, 60 años en edad, los pacientes que tengan enfermedades inmunodepresivas, o sea, que les bajen las defensas, como son, por ejemplo, pacientes mayores con diabetes, sobre todo diabetes, sobre todo diabetes descompensadas, pacientes que están tomando tratamientos inmunosopresores, pacientes con VIH, y todo lo que tenga que ver con disminución de la defensa, ¿verdad? Y así sucesivamente se van priorizando, ¿verdad? De acuerdo a los valores de esta área, ¿verdad? Se va priorizando, priorizando quién es el que tiene más riesgo, pero esos son los principales. El doctor Manzanares explica cuáles son las secuelas comunes que está dejando en los pacientes dicha enfermedad. Se han hecho ciertas relaciones, por ejemplo, en lo neurológico, algunos pacientes después del COVID desarrollan cefalea crónica, o sea, les duele mucho la cabeza, después de que ya cursaron el COVID. Otros pacientes, por ejemplo, en lo pulmonar, muchos pacientes después de que cursaron el COVID desarrollaron neumonía. Los médicos no saben si es propiamente como una secuela del COVID o sencillamente porque quedaron debilitados, pues, por la misma COVID. También sabemos que en lo cardiológico han habido casos, en lo cardiológico han habido casos, por ejemplo, de miocarditis o inflamación del corazón. Y hasta cierto punto se han detectado en algunos pacientes, se han detectado marcadores de daño cardíaco, la troponina, etc. En otros pacientes, por ejemplo, también se han hecho ciertos estudios en cuanto a lo vascular. Se han visto que en algunos pacientes hay tromboembolismo, se forman trombos en el nivel de las venas. Y entonces también, pues, eso siempre, como siempre, siempre está en estudio, pues, no es bastante, pero siempre deben cuidarse las personas. Y las medidas generales que siempre deben mantener, siempre, mientras uno no reciba su vacuna, uno debe siempre tener cuidado, mantener su cuidado, mantener su distanciamiento, tratar, pues, lo menos posible de... Por su parte, la vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, dijo que aún no hay fecha exacta del ingreso de las vacunas al país debido a los atrasos que se puedan dar. Recordemos que estamos en coordinación con Sputnik, la Federación Rus, con los mecanismos que ofrece la OMS a través de COVAX y con India para seguir trabajando los acuerdos que nos permitan contar con la vacuna e iniciar la vacunación pronto. No queremos, reitero, dar fecha porque no queremos fallar por los atrasos que puedan darse. Estábamos viendo lo que leímos, 10% de países acumulando la mayoría de las vacunas, acumulando el 95% de vacunas, concentración. Para Noticias 12, Castalia Zapata.